¿Podemos ganar elecciones solos a nivel federal? Sí, gobernar solos, imposible. El sistema está hecho para dividir la representación, fragmentarla. Es materialmente imposible que un partido pueda lograr una mayoría estable en el Congreso. Entonces, el primer reconocimiento en esta parte de evolución constante de los partidos, lo primero que hemos hecho es reconocer que no podemos gobernar solos. Segundo, que no se puede gobernar solamente por una persona, por el presidente del país. Y aquí se pusieron ya muchos ejemplos que no repito. Que tiene que ser un gobierno auténticamente de integración de poderes, por decir lo mínimo, como tú mismo lo apuntaste en el caso de Nuevo León, pero que esto lo tenemos que proyectar a nivel federal. Es una tarea colectiva, como las grandes tareas que se han hecho en todas partes del mundo. Vean ustedes la Constitución norteamericana, los principios que surgen de la Revolución Francesa. Son trabajos colectivos. Si vemos la concertación chilena de la que hablaba Jesús, es un trabajo colectivo. Son diversos partidos en función de un objetivo común. ¡Suscríbete al canal!